Garay, por ahora no entró en contacto con la pelota Messi que está jugando en la espalda el jugador Cáceres va dominando la pelota para acá la Argentina, Di María, Gago sube Campaniero aquí va saliendo con la pelota Campaniero ya vino la Bessi a la derecha la ha metido otra vez ahora Gago creo que es a quien más nombré por ahora Gago la Bessi, atrás lo tiene la pulga buena pelota, buena pare intentaba entre la Garia, quedó el rebote pegale, 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 pegale Cantalo, 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 Cantalo Di María GOOOOOOOL 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 Argentinos señores Di María a los 3 minutos de este primer tiempo le quedó para el ex hombre de central ahora el Real Madrid y la Argentina tempranito le está ganando a Paraguay por 1 a 0 menos de 3 minutos y la Argentina esto lo preveía el técnico paraguayo el uruguayo dijo donde nos ataquen podemos tener dificultades y las tuvieron porque allí le dan la posibilidad a Di María de quedar libre ellos se chocan entre sí la pelota se desvía al pegar precisamente en la Bessi y es gol para la Argentina pero la libertad que goza Di María en la jugada le daba la chance al jugador del Real Madrid de acomodar la pelota donde él quería le buscó el ángulo de la mano derecha a Villar se hicieron un nudo en el área a los paraguayos fue un ataque profundo de la Bessi por la derecha la Bessi se viene en el fondo por eso la Argentina tuvo la posibilidad de tapar sobre el costado pero es la primera pelota que jugaron allá la la quiere peinar Santa Cruz a no dormirse Argentina a no dormirse señoras y señores penal para Paraguay hay penal para Paraguay el árbitro no dudó cobra mano hay penal para el seleccionado paraguayo cuando estamos en 17 minutos de este primer tiempo decíamos a no dormirse Argentina lateral adentro del área un mal rechazo la pelota Dan Verani y hay penal para el seleccionado paraguayo no lo podía creer Braña señores hay penal para Paraguay 17 minutos y medio la Argentina está arriba 1 a 0 a ver cómo está Romero a ver cómo está Chiquito le va a pegar Fabro nacionalizado le va a pegar Fabro ahí va Fabro penal para Paraguay ahí va Fabro de Paraguay a los 18 minutos de este primer tiempo de penal Jonathan Cabro ahora el partido está 1 a 1 inesperado por un error argentino un Braña que se lamenta estaba solo intentó cabecear buscó la pelota con la mano es instintivo no estaba rodeado por jugadores paraguayos y Fabro le da a la derecha de un arquero que adivina el remate pero fuerte a media altura cómo hay que ejecutarlos dicen tiene que pegar la pelota en la cara interna de la red ¿sí? en la cara interna del arco hay empate Gago Messi es una manera Sebastián de frenar la velocidad del equipo argentino el equipo argentino comienza allí a darle ritmo al equipo y ahí es donde lo para Paraguay Di María se soltaba Braña la busca para allá el Pipa mirá la que quedó ahí va el Pipa ¡Gol! Argentino argentino y argentino la que le queda al Pipa la manda al arco ¡Qué goleador! Señoras y señores quedó el Pipa le apuntó al palo gran definidor señoras y señores cuando la mano se ponía brava aparece el Pipa Higuaín y ahora Argentina 2 Paraguay 1 apuntale a Ortiz Argentina observen es Ortiz el que cierra mal es Ortiz el que le da la chance a Higuaín apuntale a Ortiz está molestado no puede jugar en la zona tiene dificultades no es marcador lateral la Argentina tira el pase Ortiz la desvía y se la pone en los pies a Higuaín por este lado por la derecha vení la ves y juega acá Argentina mira si viene por acá lo volea hay tiro libre y corresponde al seleccionado argentino hay que liquidarlo Argentina vamos Argentina vamos selección 2 a 1 está el encuentro 18 minutos dos veces en el palo para Messi la tercera tiene que ser la vencida Pulga que no se adelante la barrera esto es clave le va a pegar la Pulga ahí va Messi para darle 2 a 1 está el partido ahí va Messi y baja y baja gol argentino 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 señoras y señores la tercera es la vencida tenía que ser Leo baja la pelota bajaba se le clavó al arquero sobre su palo izquierdo la Pulga Messi marca el tercero para la Argentina ahora querido Leo sí señor gracias por ser argentino ahora todos un poquitito más tranquilos impecable impecable la barrera no debe adelantarse lo que hizo la barrera paraguaya fue saltar y a pesar de saltar la pelota va por arriba cae Lloida dan el palo y se mete extraordinario gol de Messi en un momento en el que Paraguay compartía la pelota no lo complicaba tanto al equipo argentino todavía pero se había puesto parejo en aquello de tenerla Messi vuelve a desequilibrar la Argentina vuelve a sacar buena ventaja